muy buenas a todos cómo están hoy vamos a ver el S&P 500 a ver cómo evolucionó desde el último análisis de la semana pasada vamos a hacer un repaso de lo que pasó hasta este último viernes y así vamos a poder analizar qué es lo que nos espera para el próximo lunes como habíamos visto en el índice del S&P habíamos trazado lo que era una línea de tendencia desde el 6 de agosto del 2019 la cual la venía respetando muy bien tuvo el primer máximo que fueron exactamente los 3.398 puntos después el índice comienza a corregir llega hasta los niveles de marzo los 2.186 puntos y comienza otra vez un impulso al alza decretando el primer máximo de los 3.235 que se convierte en una resistencia luego vuelve a corregir vuelve a chocar con esa resistencia que se termina convirtiendo después en un soporte y vuelve a buscar el último máximo conocido que fueron los 3.587 puntos a partir de allí vuelve a corregir hasta nuevamente esa resistencia anterior del 9 de junio que ahora era un soporte en los 3.215 puntos más o menos a partir de allí nosotros habíamos podido trazar entonces un Fibonacci ya conociendo ese mínimo para ver cuál era el próximo impulso a seguir pudimos ver que el 12 de octubre llegó hasta casi los 3.550 puntos no pudo superar el precio esa barrera y volvió a corregir nuevamente hasta los 3.240 puntos que ahí fue donde nosotros habíamos subido el vídeo anterior del análisis cuáles eran los objetivos que nosotros nos planteábamos planteábamos entonces que el índice iba a tratar de buscar el impulso más con la semana de las elecciones en los 3.300 3.440 puntos donde estaba nuestra caja de Fibonacci o bien la hipótesis pesimista donde el precio iba a buscar los 3.171 puntos y habilitando así los niveles de los 3.068 y los 2.900 puntos como el escenario más desfavorable pero finalmente el precio entonces comenzó una recuperación hasta el día de las elecciones en los 3.444 puntos y podemos ver justamente en esta vela que el precio cierra en el nivel 0.618 de Fibonacci en los 3.444 puntos nivel fundamental que teníamos en nuestra caja de Fibonacci deja una extensa mecha superior por debajo de la línea de tendencia alcista que era ahora una resistencia dinámica y teníamos que esperar que se confirme al próximo día que el precio no baje de ese nivel para poder así confirmar el quiebre de esa caja de Fibonacci y habilitarnos entonces un escenario más optimista esto se confirmó y llegó casi a los 3.530 puntos el viernes 6 de noviembre por lo cual si trazamos una línea de tendencia desde ese máximo respetando los últimos puntos que llegó en este caso con esta última vela del viernes de los 3.530 puntos podemos ver que sigue respetando esa pequeña línea de tendencia formando con la línea de tendencia que viene de vieja data del 2009 un triángulo ante este panorama tenemos dos escenarios el primero que es el más optimista y creo que puede llegar a ser el que más resultados de más sabiendo hoy sábado que aparentemente Biden terminó siendo el ganador de las elecciones lleguemos nuevamente a ese nivel de los 3.590 puntos ese máximo anterior o bien que el precio vuelva a apoyarse sobre esa línea de tendencia que teníamos marcada desde el 2009 en casi casi los 3.480 puntos y porque no podemos justamente predecir si el precio va a subir o bajar porque justamente este tipo de triángulos donde tenemos máximos mínimos cada vez menores y a su vez máximos cada vez menores también o sea máximos menos máximos generalmente pueden tener resoluciones tanto alcistas como bajistas por lo cual no nos queda otra que esperar a que resuelva esas son las dos posibilidades ahora bien si vemos desde la parte fundamental tenemos un mercado del cual ya conoce entonces hoy sábado podríamos decir que Biden sería el nuevo presidente estaría confirmado y que se termina entonces esta etapa de volatilidad que teníamos en los mercados también hablando con el diario el lunes podríamos haber dicho que la zona de los 3.235 puntos hubiera sido una buena zona para posicionarse para tomar más posiciones pero bueno volvemos a lo mismo si lo hubiéramos visto desde un punto de análisis técnico solamente podríamos haber llegado a esa conclusión si la suba estuvo lo teníamos calculado lo habíamos visto pero si vemos la parte fundamental nos estaba diciendo cuidado porque había mucha volatilidad podía haber un escenario de indecisión donde posiblemente no se conocerían los resultados el mismo día o la misma noche de la elección y todo nos indicaba tener un poco de resguardo como conclusión entonces tendremos que esperar que el lunes abra el mercado ojalá con una vela por encima de esta pequeña línea de tendencia bajista para así habilitar nuevamente la búsqueda del máximo histórico del 3 de septiembre los 3591 90 puntos y en caso de no poder superar esta resistencia que los precios no vulneren nuevamente esta línea de tendencia que ahora es un soporte para mantener así una hipótesis optimista seguramente entonces con la vela del lunes vamos a poder seguir trazando nuevos objetivos tanto hacia la alza o posiblemente hacia la baja si vemos el RSI podemos ver que el precio hoy por hoy está encima de la línea de los 50 puntos llegó hasta casi los 62 con 90 donde se frena justamente en ese soporte anterior que habíamos visto y si trazamos también esa línea podemos ver que ya fue vulnerada y no tenemos señales de venta por lo cual podríamos llegar a intuir que seguiría buscando los niveles de sobrecompra o bien podría retroceder un poco nuevamente para testearla para después tomar impulso nuevamente al alza espero que les haya gustado el vídeo no se olviden de darle like al botón de suscribirse y nos estamos viendo con un análisis de cuatro empresas un abrazo